Te damos gracias Señor, en este domingo de la Palabra, te damos gracias por el don de tu Palabra, que se hace carne en la Eucaristía. Te pedimos que al recibirte, ya sea espiritual o sacramentalmente, permitamos a tu Palabra iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entrar en tus llagas gloriosas y recibir allí el perdón de nuestros pecados y la sanación que más necesitamos, para que podamos ser transformados como San Pedro y San Juan, en testigos de misericordia, que comunican la misericordia al mundo, enseñando la luz de la verdad, la verdad que hace a los hombres libres.